¡Ey! Estudiar un poco Aunque me falta la carrera Pero ahí demás Me falta la carrera ¿Qué más me falta? Y ejercerla En parte En parte, güey En parte Pero no Vamos a hablar de la escuela Del Por así decirlo Del ¿Qué año fue mejor para mí? Si la primaria La secundaria O la preparatoria Yo sé que en otros países Es diferente el conteo Para nosotros es Kinder A ver si no me equivoco Es kinder Primaria Secundaria Preparatoria Universidad Facultad Luego ya tus prácticas Como Como cuando haces Cuando haces tu profesión O haces tu carrera Cuando ya estás por ahí ¡Ay, güey! ¡Vámonos! Si ya sé cómo hacerlo Puñetad Ya sé cómo hacer esto No me digan Pero sí Para mí Lo mejor que hubo en mi vida Fue Está entre la secundaria Y la primaria La secundaria Porque ahí Me hice bien Pinche rebelde Güey La neta ¡Ay, sí! No mames Me hice bien rebelde ¡Puta madre, Link! ¡Hasta pendejo estás, güey! ¡Estás súper ultra pendejo! ¡Ay, Link! Lo que me caga Es que siempre Siempre Cuando juego este juego Y paso esta parte Me tengo que equivocar aquí Pero sí La cosa es Sí Me gustó más La pin... En sí La secundaria Fue parte de que Fue puro... En tercer de... Tercer de... ¿Cómo se llama? De secundaria Fue puro Pinche desmadre O sea, para los de otros países Va a ser como el noveno grado Sí, creo que el noveno Al octavo grado Para ustedes Para nosotros Tercer de secundaria En tercer de secundaria Ahí me destrampé Bien culero, güey Ahí es cuando probé Las malditas... Las malditas drogas Bueno, nomás probé una droga Que es la marihuana Pero... De ahí en más Bueno, sí En tercero sí Me acuerdo de aquellas tardes Con mis comas Mames Eso sí No les pudo contar Porque... Entre nosotros Entre todos Que... Ay, güey Entre mis compas Y yo quedamos Que no les íbamos a contar A nadie Sobre esas cosas Que vivimos A ver, aquí Que vamos a encontrar Con otro gorón Pero sí La secundaria Y ya en tercero Pues... Ya no me acuerdo Creo que salí con... Sí, salí con ocho Porque me redondearon Todavía La calificación final Me la redondearon Gracias a ese ocho Pude entrar a la preparatoria En donde la preparatoria Creo que ya después de... Creo que la preparatoria En otras partes Ya es la universidad Creo No sé muy bien Cómo es la educación En otras partes Pero sí Ya cuando entré A la preparatoria Típico Los primeros años Nos vemos todos Niños pendejitos Niños mecos Niños mecos Niños idiotas Y nos vemos cuando... Ay, güey Cuando iniciamos la... Cualquier... Cualquier grado escolar Así nos vemos Todos... Ay, puta madre Link Puta piedra Me cago en... Me cago en... Pero sí Mis... Mis... Ay, que hay una puerta Que es la puerta Que es la puerta Que es la puerta Que es rápido Pero sí En la... Primero de secundaria Fue algo de... De que no mames Estos... Ay, güey No más no te caigas Hijo de la verga No, 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 no Bueno misilerinos Déjame hacer aquí un puto corte De mientras que vuelva a subir Y vuelva Ay, puta madre Bueno misilerinos Ya estamos de vuelta Ahora sí ya Creo que es normal Muy, muy normal Que en mis videos Siempre haga un maldito fail Siempre debe de ver Algo que dices No mames Neta Neta la cagaste Esa ahí, sí La cagué de nuevo Es la segunda vez Que grabo esta cosa En esta parte Porque me caí, güey Yo tengo una pinche maldoneta, güey No sé qué pinche suerte Me cargo yo Que estoy tan Pinche estúpido Aquí está el puto mapa ¿Cuándo ya nos encontramos Con el mapa, güey? ¿Hasta cuándo, güey? Pero bueno Como les estaba comentando La... Primera preparatoria Fue algo normal Si entraba a todas las clases Si era... En sí Saqué en todos los... Ay, ¿cómo se llama? En todas las asignaturas Que fueron nomás Como tres, güey Bueno, fueron como tres Después siete Saqué... Si no me equivoco Fueron... Ay, güey Fueron cien No, como noventa Para arriba Casi el cien Casi conseguí el cien Pasó segundo Ay, cabrón Ay, cabrón Oh, pequeños Oh, pequeños Muy bueno No, pasó segundo Puro pinche desmadre Es cuando me... Ah, que la verga Putas piedras de mierda Es cuando ya Valió un poquito Más madre la cosa Nomás un poquito No cree que tanto Y es cuando Ay, güey Empecé a faltar Pintas Porque sí Tenía... Tengo un compañero Teníamos un compañero Porque ya se hizo Bien rebelde, cabrón Sí, me vale verga Me vale verga Tu puta Es que sí Sí, ya sé Pero necesito El puto martillote Ese que no habla Tenías un compañero Que ese güey Sí, como estudió En un colegio De monjas No mames Otra mamada, eh Ese... Pues no era así De esos vatos De que se la pinteaban Hacía desmadre Y toda la cosa No era así Yo lo empecé A inducir En las drogas Que ya yo lo empecé A inducir Lo que viene siendo No, corre, 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 corre No, es por arriba ¡Ah, vergas! Me lo... Me lo... Me lo burlé Pinches putas Hacia la verga Hijo de perra Hijo de puta Hijo de puta Pero sí Lo empecé a inducir Vente, güey No entres a clases Vente, güey Yo de buen amigo Le decía, güey No entres Y todo ahí ¿Sí? Se la pinteaba conmigo A veces, eh A veces sí entraba A veces no Hasta que un día En tercero Igual, no El tercero Era más Livianito Porque no teníamos Tantas clases Era muchísimo Más liviano Espero no quemarme Y no hacer mis pendejadas, güey A ver, Siler Compórtate ¡Vámonos! Ahora sí ya Pero sí Gracias a mí A ese cabrón Y otros compas Es de que Se nos destramparon Los güeyes Y ahora ya son Bien Pinches Ay, Dios mío Hijo de su reverenda Puta madre ¿Por qué, vergas? Me tiene que tocar La mala suerte A mí, güey ¿Qué pedo? ¿Qué traigo? Alguien me... Voy a frotarme Un cómodo En las pinches Evidentes Me va a frotar Un huevo en la cabeza A ver si se me va Todos los males Falta que salga Un homúnculo Malvado, cabrón No me sorprendería Para nada, eh Vámonos Que necesito Aquí necesito Bombas Pero ¿Saben una cosa? Siler Nalgas No ha conseguido Bombas ¡Bravo! ¡Bravo! Yo no sé Qué vergas voy a hacer Porque sí necesito Irme por aquí Creo Bueno, no vamos a acabar Este capítulo Aquí lo vamos Acabar hasta el siguiente Porque todavía Nos falta más Tengo que salirme De la mazmorra Sí Bueno, mis niños Es que íbamos a hacer Un pinche corte De aquellos Pero de aquellos Porque necesito Ir a comprar bombas Y otra vez Nos vamos a ir Nos vamos a ver Por estas partes Pero allá arriba Y haciendo otras cosas Solo espérenme Un poquito Bueno, mis niños Ahora sí Ya estamos De pinche retorcho Ya ven dónde encontré Por si acaso Ustedes se traban Igual que yo De no tener bombitas Vayan al bosque Al templo del bosque Bueno, con la cancioncita Bueno, ni necesito Con la cancioncita De ahí Salen Salen del bosque Salen de la parte De esa parte De los Duendecitos Ya me acuerdo Como se llaman Y si se fijan Afuera Ya en el reino Hay unos pastizales En esos pastizales Hay bombitas Por si acaso No quieren comprar Entonces ahí hay Y más fácil No se hace más Vámonos Para abajo No seas mamón Y tú cállate Pinche Mamona Vámonos Y sí Así de fácil La encontré No mames Después de tantas Pinches horas Y después No sé De cuántas Veces me trabé La cabeza Solo para esto Bueno Ahora sí Ya estamos enseguidita Sí, sí Bueno Les iba comentando Ya cuarto En tercero Estuvo más relajado Ya en cuarto Lo que sí En cuarto En tu cuarto Baby Ya Fue un poco Más de relajado Casi no entaba Clases Aunque Aún así Me iba bien Así Me iba bien Todavía A ver si no entraba Clases Me valía Verga Yo no entraba Me iba a mi casa Así de simple Como en mi casa Llegaba y no había nadie Pues más Agosto Para mí Yo digo Que ya fui a la escuela Y punto Y vámonos En quinto En quinto Sí fue un poco Más pesado Sí me concentré Un poco más Y en sexto Pues Esto Ya era para salir Ya es hora de Era hora ya De disfrutar Con los compas Y todo Y sin dejar de estudiar Era muy claro Pero la preparatoria Conoces tanta gente Chingona Conoces tantísima gente Güey Que no mames Van a marcar Tu vida D for life Sí Marcan tu vida Por siempre Esas personas En la vida Ha sido Lo mejor Que me ha pasado En la fucking vida Muérate puñeta No corras puñeta Y spawn Hoy estoy grabando Un sábado Ya saben Que yo grabo Antes de Antes de subirlo Yo grabo Yo grabo Unos días Antes de subir El video Y sí Se supone Que iba a ir A un evento Acá De ska Bueno Un evento De De música ¿No? Y sí Sealer La cava De caga Bueno Ya estamos Otra vez De vuelta No mames Creo que No es un video De Sealer Si no hay Fails Creo que No es un video De Sealer Si es que En mi video No hay Un poquito De fail Y sí Creo que Mi vida Es Puro pinche Fail Porque no mames ¿Cuántas veces No hemos repetido Este pinche Parte Creo que Si vamos a acabar Para el siguiente Capítulo Este pinche Templo Y espero Ya que No El templo Del agua Va a ser Peor No Ya valió Ver El templo Del Puta Agua Neta No me Acordaba De ese Pinche Templo Creo que Va a ser Peor Aún Para mi Creo que Vamos a Sufrir Un poquito Más Y tú Goron Vámonos A la Chingada Que no Me está Nos ha salvado Estamos agradecidos Si 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 Como les iba Contando Yo Hace un Año Bueno Por diciembre Del año Pasado Yo acabé La preparatoria El Wey Vuela El Wey Vuela Pinche Goron Sabía que había Gorons Voladores Pero si El año Pasado Acabé La preparatoria Y si Pienso Estudiar Más Pienso Estudiar La Carrera O Licenciatura De Gastronomía Si De chef Vamos a Hacer chef Y les voy a Traer tutoriales De como Cortar El Tel Como Cortarte El Pene Wey Como Cortártelo Así De siempre Vamos a Hacer Tutoriales Así Wey Porque Porque Yolo Porque Podemos Nada Se Crean Si Les puedo Traer Tutoriales Acá Chingón Ya Me Me Está Marcando Esta Vieja Allá Arriba Pero Allá Arriba Debo Tocar Muy Exactamente La Canción Para Que Me Salga Wey Muy Exactito Wey Ahora Tenemos Que Ir a La Puerta De Por Allá Tenemos Que Y Esta Puerta Pero Ahora Nos Ataca Del Otro Lado La Puta Llama Y Espero Que No Nos Ataque Estos Pendejos Si Antes Hablo Antes Salen Estos Hijos De La Verga Wey No Me Digas Que Aquí Es Lo Del Martillo Ay Cabrón Que Pendejo Que No Sea Lo Del Martillo Todavía Creo Bueno Lo Que Tenemos Otra Llave Más No Lo Del Martillo Es Despuesito Porque Ese Martillo Nos Va A Costar Mucho Agarrarlo Fuck 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 Si Abajo Ya Ya Está La Parte Ah Como Me Quemaste Circulado No 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 Se Vale Wey No Se Vale Si 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 Lo Se Lo Se Pero Por Donde Era Estas Estas Son Las Puertas Que Nos Decían Que Son Hechistas Wey Le Pegamos Y Se Caen Esas Puertas Son Hechizas Wey Que Allá Abajo Nada No No Aquí La Cosa Está De Que Si Hay Puertas Así Wey A Ver Esta No Es Esta Vámonos 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 Por Esta Puerta No Si A Donde Vamos A Ir Pero Con Juntar Ay No Me Digas Que Es La Brújula No Me Lo Cuentes Wey Que No Me Lo Cuente Tío Joder Macho Pero Si Les Habla Les Hablar De Otra Cosa Que Ahorita Me Acordé Que Es Schiller Cuando Vergas La Madre Que Te Par La Puta Madre Si No Es Por Aquí Es Por El Otro Lado Ay Uy Que La Pinche Madre Joder Pinche Madre Y Si Ya Estoy Pensando En Comprarme Una Computadora No Barata Como Uno De Ocho Mil Para Poderles Grabar Más A Gusto Otros Tipos De Juegos Además De Terraria Como Subir En Mi Canal Para Que Ustedes Aprendan Y Yo También Tengo Que Aprender Porque No Me Sé Nada De Las Actualizaciones De La 1.3 Muy Poco Me Sé Muy Muy Poquito A ver A ver Que Quiere Te Arrepentirás Te Arrepentirás De Que Según Yo Tengo Que Tengo Que Tocar Esta Para Que Me Salga Una Piedra De Subir Si No Mal Me Requivoco A huevo Ya lo Sabía Si Ya lo Sabía Igualmente La zona Donde Nos Marcaba Nabi Era Lo Misma Era Lo Mismo Pero Ya Casi No Más Agarramos El Martillo Acabamos El Puto Episodio Necesitamos El Martillo Para Abrir Esta Pinche Puerta Para Abrirle Este Pinche Gorón De Mierda Si Porque Este Si Ya Lo Se Está Oxidado Que Necesito Algo Más Fuerte Lo Se Navi No Me Lo Cuentes Si Si Exactamente Si Necesitamos Algo Más Bravito Que Es Nuestro Super Ultra Martillo Ay Cabrón Oh Pequeños Puta Madre Siempre Me Tengo Que Pegar Es Para Acá Luego Para Acá No No Es Por Allá Lo No Puedes Entrar Después De Acabamos Lo Culero Es Que El Dragón Si Está Fácil Para Matar Es Lo Más Culero A ver Hay que Hallarle No Es Por Aquí No Es Por Aquí Es Por Acá Es Por Acá Luego De Aquí Es Por Acá Ahí Viene Su Hijo De La Madre Mía De Guadalupe Dejenme En paz Puñetas Yo No Sé Que Les Hago Aquí Tenemos Que Necesitamos Un Tiempo Determinado Para Llegar Por Ahí Si No Me Equivoco Es Por Aquí Y A La Primera Puñetas Primera Vez Que Completo Algo A La Primera Wey Ya Más Ay Wey Mi Gancho Mi Gancho Mi Gancho No Soy Nada Y Si Como En El Trabajo Como Les Estaba Comentando Ya Estoy Ganando Un Poquito Mucho Más Estoy Voy A Guardar Como Unos 500 O 1000 Varos Para Comprarme Una Nueva Computadora Una Chingona No Cualquiera Computadora Claro Está Lo Cual Con Esta Vamos A Grabar Todo Lo Que Vamos A No Vamos A Grabar Tantas Pinches Cosas Wey Que No Mames Hasta A ustedes Les Va Encantar Ah Mierda No Me Acordaba Que Nos Vamos A Enfrentar A Esta Zorra Nos Vamos A Enfrentar A Esta Zorra Wey Como Era De Matarla Ya No Me Acuerdo Ya Me Acuerdo Cómo Se Este Juego Que No Te Acuerdo De Las Cosas Wey No Es Con Flecha No Puta Madre Ya Deja De Rodar Zorra Ya Deja De Rodar Ya 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 Déjame De Rodar Wey Ah No Te Perra Ven Hijo De Puta Ven Pinche Perro Ven Putito Warriors Ven Con Nosotros Puta Mamadita Como Dicen Han Jugado El Juego De Warriors Está Bien Chingón Como Con Mi PSP Lo Acabé Lo Acabé Wey Está Bien Chingón El Es un mejor juego que he jugado Desde bastante tiempo Desde luchas Rockstar Se la mamó La neta Rockstar Se la mamó Con todas las Sagas que ha sacado Desde GTA Bullying Mad El de Warriors También se la mamó Los de Mighty Club También es producido Por ellos Rockstar Tienen mi respeto Como de los De los De la industria De los videojuegos Chingona Wey Que ha creado Cada pinche Jo GTA Ya es historia La neta Ustedes mismos Lo sabrán Que GTA Ya es historia Y siempre Desde que salió El GTA San Andreas Desde el GTA San Andreas Se la mamó Con todo lo que podemos hacer Y con todas las pinches Misiones Difíciles Que teníamos que hacer Ahí si se la mamaron Rockstar Y luego Sacar un juego Referente a la película De Warriors Otra Gran Pinche Chingonería La neta Wey Aunque sé que no es por aquí Pero vamos a ver Que hay Wey Igualmente tenemos que bajar Porque necesitamos El pinche martillo Wey Y yo sé que no es por aquí Pero igualmente Vámonos Igualmente nos podemos regresar A las veces que nosotros queramos Wey Si podemos regresarnos Pero bueno mis alieninos Aquí vamos a acabar Este capítulo de Leionación de la Ocarina del Tiempo Espero que les haya gustado Mucho tanto como a mí Ustedes O no sé Bueno Espérenme un poquitirrin No sé mis alieninos Mejor ya que acabar Bueno hay que subir A esta parte A ver que es No sé que sea Pero hay que subir A esta parte Porque nos falta Muy poquito Relativamente Nos falta Bien poquito Para que se acabe El capítulo de hoy A huevo A la puta Primera Wey Soy una verga Wey Soy una verga Con chocolatini Pero no quemarme el culete Pero creo que no es por aquí Según yo No es por aquí Porque donde estaba En el Goron Donde había algo oxidado Ahí está el martillito Ahí debe de estar Ah no Aquí está nuestro Fucking martillo Aquí está arriba Arribita Ahí vienen Ahí vienen Ya los Ya les olí Ya les olí El culo Cabrones Ya se los olí Pero bueno Vamos a acabar Este pinche Capitulín De terra De terra De terra De terra Hasta pegarle Hasta pegarle Puto Pero sí Bueno Aquí vamos a acabar Este capítulo De Legend of Zelda Antes de Cabarlo bien Les agradezco A todos ustedes Por el gran apoyo Que me han dado En este canal Muchísimas gracias Por todo el apoyo Para mí Ha significado Muchísimo Todo el apoyo Los comentarios Los likes Las suscripciones Que se han subido Muchísimo En todo esto Que llevamos En los dos meses Más Después del año Que llevamos Pero bueno Sin más Sin más mamadas Espero que les haya gustado Mucho el video Darle like Compartir Súper importante Si eres nuevo En el canal Te invito a que La puchurris Al botón De suscribirte Es súper Ultra Gratis Y que Activen nuestras Notificaciones Para que sepas Para que te llegue La notificación De cuando ya subimos Videos Pero bueno Espero que estén Todos bien Y nos vemos Hasta el próximo Video Adiós